Con todo respeto, Thanos, tu hija causó este desastre, pero me convocas a mí. Bájate un tono de voz, acusador. Primero perdió una batalla con un primitivo. Thanos puso a Gamora a tu cargo. Luego fue capturada por los Novakot. Tú eres el que no ha conseguido resultados. Tus fuentes dicen que su plan fue traicionarnos desde el comienzo. ¡Bájate un tono! ¡Tal vez sea! Solo sugiero que le des importancia a este asunto. El único que no merece importancia, muchacho, eres tú. Tu política me aburre. Te comportas como un niño malcriado. Y al parecer, enajenaste a mi hija favorita, Gamora. Aún honraré nuestro convenio, Kree. Si puedes, recupera el orden. Pero regresa con las manos vacías. Y yo cubriré con tu sangre el universo. Suena justo. Gracias, padre. Esta es una pelea que no ganarás. Vayamos al Kheon. ¡Jo gente! ¡Viva con Syn Lost Miriam! ¡Viva!